A mí el tenes no me da nada de buena espina. Yo nunca doy buena espina muchas veces, ese soy yo, ese es mi personaje. A ver, en la vida, es que como en la vida, en todo. Saquémosle, a tomar por saco es él, no ha muerto nadie. Votémoslo por la borda. Le ha pasado mucho tiempo y no se ha movido. Votémoslo de una vez. Todos en el mismo lugar, se ha quedado quito toda la partida y nadie ha muerto. A mí me tocan los huevos. Pues, espero que no, porque... A tu parla. Venga, por tontito. Mira, te amo bebé. Si se vuelve a meter, baneado por listo, por tontito. Yo no fui, perfecto. Adiós. Listo, ahora sí ya. Y si no es este, este. Me cago en todo. Ah, pero ahora sí, aunque sé yo. No, pero yo no fui. A ver, si fuera yo, ya estaría muerta la mitad. Sí, a nosotros. Tengo miedo. El estafador se fue, el estafador se fue, el estafador no ha muerto. Voy para arriba, voy para arriba, dices, compañero. No, mira, hay que atramar la mente. Muy sospechoso, no ha muerto nadie. Yo no soy, yo no le estoy tramando la mente a nadie. Aquí el que más está hablando es Estefix. A mí no me vais a tocar los huevos, guarros. Ese, ese asensino. Yo, tarpón, te llevo. Callado. Se ven y mata. Reporto. Yo tengo miedo, la verdad. Yo tengo miedo. A ver Estefix, no nos haga perder tiempo. ¿Quién no ha completado las, hijo de madre, tareas? Yo tengo todas las misiones hechas, completadas, hace como media hora ya. Uf. Sí, yo también. Media hora, no llevamos media hora jugando. Culpable. Culpable. Pero bueno, hijo mío, pero no se puede hacer tanto. Sí he estado detrás de tu club el rato y no has hecho nada. Y yo tampoco. Yo no he hecho nada, si ya completé mis tareas hace dos minutos. Porque la partida no ha durado media hora. Atentos. Que el Jesus no ha dicho nada, ni siquiera en el chat. A mí me parece muy sospechosa, la verdad. Y el Jajas. ¿Quién es el Jajas? Yo soy Jajas. El Jajas es culpable. Tiene pura voz de culpable. No, yo ya terminé todas mis misiones completamente. Ahora todos terminamos las misiones. Pero que si no ha muerto nadie. Pero no ha muerto nadie. ¿Qué me estás contando? Nos estamos sacando nosotros mismos. Nos estamos sacando entre nosotros mismos. El asesino nos está violando la mente. Yo voy a esquitear. Yo voy a esquitear. ¿Qué? Pero bueno. ¿Quién era? 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 ¿Se salió? ¿Quién era? ¿Le metimos violando al mando? ¿No estaba violando la mente? Silencio. Oye, ¿queren otra sala? Porque se ha muerto en esta sala. Me salen, me voy a otra sala. Entro pero a otra sala. Oh, toca esa... Ahorita la reiniciamos. Empecemos a ser violentos. Ya entramos. Empecemos a ser violentos. Ay, ya ponía como dicen, ¿no se fue o no fue? ¿Estoy muteado? ¡Pierre, chaval! ¡Ninuda pierre! ¡Nunca lo puede creer! ¡Es que no se puede ser tan tonto! ¡No se puede ser tan tonto! Oxígeno, oxígeno. ¡Sin esto no vivimos! ¡No, amiguita! ¡Estás solo el oxígeno! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Listo sí, Estefan! ¡Matarme a dos! ¡A los dos amigos! ¡Preciso, marica! Eudavid, ¿qué tiene para defenderse? ¿Yo vi a Tellez? ¿Qué? ¡Ahora me echan la culpa a mí? ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¿Qué tienes contra mí? ¡No es contra un menú! ¡Pero yo voto por Melio! ¡Siempre yo! ¡Siempre yo! ¡Yo no fui! ¡Es rey violento, marica! ¡Siempre soy yo! ¡Sí, siempre tú! ¡No! ¡Nadie te cree! ¡Yo no fui! ¡Sabes que voy a votar por Eudavid! ¡En serio! ¡Tienen que confiar en mí! ¡Es él! ¡Es el único por el que tenemos sospecha! ¡Yo tampoco! ¡Es Tellez! ¡En serio! ¡No era! ¡Bueno! ¡Va a ser Tellez! ¡Va a ser Tellez! ¡Pero porque yo, marica! ¡Si el que lo vio fue Meliodias! ¡Y trató de inculpar al otro! ¡Sí! ¡Y nosotros le hicimos caso a Meliodas! ¡A ver! ¡Meliodas! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Muy! ¡Muy así! ¡A dónde la ira! ¡Ay, marica! ¡Qué buena! ¡Qué buena, muchachos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Un gringo para dónde se fue? ¡El nuevo cuando lo hicimos! ¡Vamos a acarcer misiones, muchachos! ¡Que allí nos van a ganar! ¡¿Te cuesta la luz?! ¡Sさん, los de todos! ¡Suscríbete al canal!